Hola amigos internautas del Mundo Deportivo, estamos en la Ciudad Deportiva del FC Barcelona. Vamos a hablar con un jugador importante del Barça, un jugador que el año pasado sufrió una lumbalgia, tuvo un problema de tobillo, la pretemporada incluso llegó a pensar en que no sabía si seguiría o no seguiría, si cambiaría o no cambiaría de aire y lo que es el fútbol, lo que son las cosas. Esta temporada es una de las grandes noticias del Barça, una de las revelaciones. Vamos a hablar con él de todo lo que ha cambiado su situación y de todo lo que le espera al FC Barcelona. Alejandro Valde, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Quería preguntarte precisamente por lo último, si me dejas, que lo primero ahora es lo último. Lo último son unas declaraciones que hizo ayer el presidente del FC Barcelona, el señor Joan Laporta, diciendo que tu renovación está prácticamente cerrada. Bueno, sí que es verdad que el otro día estuvo Jorge Méndez aquí, estuvieron reunidos, tuvieron conversaciones, pero sí, sí que es verdad que mi intención es seguir aquí, pero como he dicho, yo lo dejo todo en manos de mis agentes, lo que puede pasar en el futuro no lo sé, espero que todo se solucione de buena manera, pero sí, mi intención es seguir aquí. Precisamente esta frase que acabas de repetir ahora dejando abierta un poco la puerta al futuro es lo que ha preocupado. ¿Se puede decir de que tú vas a continuar en el Barça? Bueno, no, porque como he dicho, yo todo lo dejo en manos de mis agentes, que confío en él al 100% y lo que puede pasar es que no lo sé, pero bueno, como he dicho, mi intención es seguir aquí y espero que todo se solucione bien. ¿Llegaste a recibir ofertas? ¿Has llegado a recibir ofertas que te hayan planteado la situación o no? Bueno, ahora mismo no lo sé, porque como he dicho, estoy enfocado en el Barça, en los partidos que vienen y de todo eso se ocupa mi agente, que espero que solucione todo bien, pero bueno, muy contento por la situación, por cómo estoy, la verdad que estoy muy cómodo aquí, muy contento y espero seguir así. Va todo muy rápido, estaba hablando de que el año pasado tuviste esos problemas y lesiones y en cambio, cambio radical en esta temporada, todo va muy rápido, incluso mundialista. Sí, sí que es verdad que el año pasado tuve, al principio de temporada tuve una lombargia, luego volví, tuve una lesión en el tobillo. Fue un año un poco duro también porque no sabía bien mi sitio, estaba entre el Barça y el primer equipo, no me acaba de encontrar bien, pero ahora ya que estoy más asentado, estoy muy cómodo y muy contento. Ya hablaremos de situación personal un poco más adelante, pero el primer título de la Supercopa es un punto de inflexión para el equipo. Sí, yo creo que es un título importante, siempre ganar títulos es importante y un título en medio de la temporada da confianza al equipo para tener más confianza, seguir así y la verdad que ahora el equipo está muy bien, estamos muy cómodos y nos sentimos todos bien. ¿Es el mejor momento del equipo, Cris? Bueno, no sabría decir si es el mejor, pero yo creo que está en un muy buen momento de forma y si seguimos así podemos conseguir grandes cosas. Quedan tres títulos en juego, ¿os sentís ya con moral para afrontar todos? Sí, estamos con confianza, yo creo que el Barça siempre tiene que ser claro candidato a cualquier título y sí, estamos con confianza y nos vemos dispuestos a ganar lo que sea. Uno de ellos, en la Liga estáis a ocho puntos, ¿qué valoración hacéis de esta brecha tan importante en este momento de la temporada? Bueno, ahora estamos a ocho puntos, sí que es verdad que es una gran ventaja, pero la Liga es muy larga, quedan muchos partidos y tenemos ahí al Madrid atrás apretando y puede pasar cualquier cosa. O sea que no os fiáis del Real Madrid, ¿no? No, 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 porque como he dicho, la Liga es muy larga, quedan muchos partidos todavía, pueden pasar muchas cosas, pero nosotros tenemos que seguir así como estamos y seguir enfocados. El Madrid está jugando el Mundial de Clubs, si el Barça gana al Villarreal, incrementará esa ventaja menos teóricamente a once puntos, es un golpe moral importante si o Arce a once puntos. Bueno, sí, si ganamos sí que es verdad que once puntos sería una gran ventaja, pero como he dicho, luego el Madrid tendrá el partido, ellos tendrán lo mejor de sí y tenemos que seguir enfocados en lo nuestro y tenemos ahí a Madrid atrás apretando. Esta situación tan buena en el vestuario, ¿qué se dice en el vestuario? ¿Ves un cambio, un cambio de ambiente? Bueno, la verdad que sobre todo los veteranos nos dicen que tengamos, que tienen más experiencia en esto, dicen que no nos confiemos, que esto es muy largo, que puede pasar cualquier cosa y que tengamos la cabeza enfocada en los siguientes partidos, que partido a partido y que no miremos mucho cuántos puntos hay de diferencia ni nada. Bueno, hace no muchas temporadas el Barça a estas alturas tenía 12 puntos y el Real Madrid se situó a uno, suerte que al final acabó siendo campeón en la 16-17, es un buen precedente, ¿no? Sí, 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 como he dicho, estamos, pero bueno, ahora está en un buen momento y hay que aprovecharlo. Hay tres clásicos contando la copa, ¿eso da un potencia, da, 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 o es, ostras, pereza? No, no, pereza no, es un clásico, yo creo que es el mejor partido que podemos jugar, que, por ejemplo, a mí, mi sueño desde pequeño era jugar un clásico, uno de mis sueños, y yo creo que serán buenos partidos. Bueno, ya habéis ganado 1-0-4 durante la temporada pasada, ¿no? Y la victoria en la Supercopa de España, ya lo jugaste también. Sí, 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 el año pasado en el Bernabéu tuve un buen resultado, 0-4, este año la Supercopa ganamos, pero es un clásico, un día pueden ganar ellos, un día pueden ganar nosotros, no se sabe. ¿Estáis mirando ya el partido de la Europa League contra el Manchester United? Bueno, todavía no hemos empezado a trabajar, porque tenemos Villarreal domingo, que es un partido muy importante, pero en cuanto acabe el partido contra el Villarreal nos enfocaremos en el United, porque vamos partido a partido, pero sí, tenemos unos partidos importantes. ¿Y ilusiona la Europa League? Bueno, fue una decepción, la Champions League, pero ilusiona la Europa League, más contra un rival, jugar en el Trafford. Sí, al final la Champions es la mayor competición europea y quedar eliminado fue un golpe duro, pero bueno, ahora tenemos otra competición que la Europa League y estamos enfocados en eso y tenemos que ir a ganarlo. ¿Tu cambio profesional, personal, te ha llevado a ser considerado como un titular? ¿Tú te sientes titular? Bueno, más que titular o suplente, yo creo que estoy más aquí para aprender de los mejores, que está en mi posición está Jordi, que es un gran referente para mí y cuando juegue daré lo mejor de mí, cuando no jugué estaré aprendiendo de él, que es un referente para mí de los mejores laterales y intento aprender cada día de él. Curiosamente, en el lateral izquierdo hay más competencia del habitual, no solo tienes un jugador por delante, tienes dos, está Marcos Alonso también, ¿cómo es la convivencia, cómo es la competencia con ellos? Sí, la verdad que hay mucha competencia, pero bueno, para mí es una competencia sana, porque yo lo intento llevar de la mejor manera, que al final Marcos Alonso y Jordi Alba son dos jugadores internacionales, laterales tops, e intento aprender cada día de ellos, que yo soy un jugador muy joven y tengo mucho por aprender y mejorar. ¿Qué aprendes de ellos? ¿Qué consejos te dan? Bueno, normalmente, por ejemplo, en Jordi me fijo mucho en los centros, que tiene un guante ahí y es algo que me fijo mucho, y en Marcos Alonso también me fijo mucho en la defensa, que defende muy bien, son cosas que aprendo de ellos y puedo mejorar. Tú también centras bien, has dado ya algunas asistencias con centros armandos, por ejemplo, ya Rafinha. Sí, sí, pero todavía puedo mejorar más, comparado con Jordi centra muy bien. ¿Tienes un entrenador personal, verdad? ¿Tienes un entrenador personal o no? No, bueno, hoy no, no tengo, no tengo. Claro, digo, por si te quedas más a ensayar los centros o no. No, bueno, eso normalmente después de los entrenos, sí que algún día a lo mejor te puedes quedar a centrar o a trabajar algo que tienes que mejorar, pero así entrenar personal en sí no. ¿Qué has cambiado de un año para otro? ¿Cuál ha sido la clave que has dicho? ¿Ha sido mi punto de inflexión personal? Bueno, yo creo que la mentalidad siempre ha sido de la misma. Lo único que cuando he podido superar más las lesiones y, como te dije, que no sabía bien cuál era mi sitio porque estaba entre el Barça B y el primer equipo. Pero yo creo que en cuanto ya me ha sentado bien, intento enfocar lo máximo y intentar dar lo mejor de mí cada día. Lateral y extremo, ¿no? Sí, bueno, también puedo jugar de extremo, que es una posición que antes yo jugaba en Fútbol XI al principio. Yo era extremo, no quería ser lateral nunca. No sé por qué, pero al final un día me pasaron para lateral y ahí me quedé. Pero sí, también soy un jugador rápido, tengo un buen uno contra uno y puedo jugar de extremo. ¿Entonces ya más de extremo entonces? No, ya no. Antes, antes me gustaba más, pero ahora más lateral. El cambio de sistema de jugar con 4-3-3 o con 400 campistas, ¿lo notas? ¿Te va bien? Bueno, para mí, que soy un jugador con mucho recorrido, sí que a lo mejor el sistema con 3-3 atrás me puede ayudar un poco más porque tengo toda la banda para mí. Pero también 4-3-3 va bien porque me adapto si tengo un extremo, puedo doblarle. Pero sí, las dos formaciones me gustan. La defensa se ha convertido en un muro. Habéis recibido en Liga siete goles. En Europa y en la Copa habéis recibido más goles. ¿Cuál es la diferencia y por qué estáis tan bien en la Liga? No sabía decirte, pero bueno, ahora mismo estamos en un buen momento de forma. Marc, que está en un buen momento, es un gran portero y todo el equipo está muy bien defendiendo y por eso estamos encajando pocos goles. Los centrales están muy bien. Está Kovjek, que puede jugar a la lateral derecho, está Araujo, está Kristensen, que está siendo una de las sensaciones de la temporada. Sí, la verdad es que están rindiendo muy bien. Me alegro mucho por ellos y como he dicho, estamos en un buen momento de forma. Marc también está haciendo muy buenas paradas, está en un buen momento y se están demostrando los resultados. Oye, se elogia mucho que sois un equipo joven. ¿Los jóvenes notáis también la presión y esa responsabilidad? Tú la notas, señor. Bueno, sí que es verdad que somos muy jóvenes. Muchas veces, bueno, somos muy jóvenes y estamos casi todos, aunque veas a Pedri, Gaby, Ansu, Eric, todos estamos en edad de aprendizaje todavía. Pero intentamos aprender de los veteranos que están en el equipo y bueno, a veces se puede notar, no presión, pero yo creo que es algo normal del deporte y hay que saber lidiar con ella. ¿Tú notas el calor de la grada, el cariño que te tiene cuando juegas en el Camp Nou? Sí, sí, la verdad que la gente cuando ve a los jóvenes se vuelve loca con ellos porque es ilusionar y nosotros agradecidos a la afición por el apoyo que nos da. Un apoyo porque no nos ha pasado factura el tema de la Champions League. Bueno, en el momento sí que fue un golpe duro, quedan eliminados otro año consecutivo, pero como he dicho, ahora tenemos otra competición que la Europa League, que es una muy buena competición y tenemos que darlo todo. Oye, tú eres muy amigo de Ansu Fati, ¿cómo lo estás viendo? ¿Está pasando mal? ¿Está bien? No, sí, sí, sí que es verdad que son muy buenos amigos porque él es de Guinea Bissau y mi padre es de ahí, tenemos el mismo origen. Y no, yo Ansu lo veo bien, yo creo que es parte del deporte pasar por momentos buenos, momentos malos, pero que son por momentos que pasa todo el mundo y que yo y todo el equipo tenemos confianza plena en él. Te lo digo porque están saliendo comores de que se puede ir en verano, él supongo que esto no lo tiene en cuenta. Bueno, no, eso no lo sé, con eso no he hablado de él. Solo sé que es un buen jugador, es un excelente jugador y tenemos confianza plena. Te llevas bien con Ferran Torres, ¿no? Sí, también. ¿Cómo le ves a él? No, bien también, como he dicho, todos los que estamos aquí son jugadores excepcionales que van a dar lo mejor de sí para sacar lo mejor del partido. ¿Cómo te definirías y cuál sería tu virtud principal? ¿La velocidad? ¿El regate? ¿El centro? Sí, bueno, la principal te diría la velocidad. Es un jugador muy rápido y muy explosivo. ¿Eso te ha permitido tener una buena condición con Jantowski? Sí, sí que es verdad que muchas veces cuando llego ahí con mi velocidad intento mirar a Robert, que es un delantero de área y que remata todo. A nivel personal, ¿tus objetivos personales están tripulados? ¿Cuáles son? Bueno, yo creo que seguir aquí aprendiendo de los mejores, tener el máximo de minutos posibles para ganar más experiencia y seguir aprendiendo. ¿Y el Barça? Creo que es campeón de todo. Ojalá, ojalá que sí. Pero sí, siempre el Barça tiene que ser un favorito. Bien, pues muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. 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 Gracias.